¡Let's go! ¡Mamarme gallo! ¡Ay no! Entonces no hay nadie ¿Verdad en el Bucaramanga? Ah, un Dieguito Compañero de producción De Los de la Culpa Ah, menos allá ¿Sí? Con ella Allá Allá Tú sí quieres hablar No eres como Dieguito ¿Qué pasa, Manu? Buenas noches ¿Tu nombre es? Teresa Martínez Teresa Martínez Teresa, eres hincha del Bucaramanga Y soy santandereana Muy bien Eso Bien 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 Eso Eso Porque seamos sinceros Para ser hincha del Bucaramanga Creo que ayuda un poquito A haber nacido allá No, no No porque alguien haya nacido en Medellín Dijo, no, es que yo quiero sufrir a distancia A Hortica todos son hinchas del Bucaramanga No, ahorita todos lo somos Pero No, eso sí Todos somos leopardos Todos somos leopardos Pero ¿Desde hace cuánto eres hincha del Bucaramanga? Hace 57 años que nací O sea, tú saliste ¡Ya, Bucaros! ¡Bucaros! A los libertadores ¡A agarrar el pañal! ¡A la libertadores! No, o sea, de toda la vida, en serio Por Dios Entonces ¿Qué sientes? De verdad Todos estamos haciendo mucha fuerza Para que el Bucaramanga gane su primera Sea que se la merecen Por Dios Hagan bullo si hay hinchas del Santa Fe presentes Le van a hacer Barra a Bucaramanga O a Santa Fe Está mitad y mitad Está mitad y mitad Sería bonito Que Ay, no, sería bonito Intenta Contarnos Como Describir ¿Qué es para ustedes El ver Que están tan cerca Por fin de esa meta? No, pues siempre hemos estado En la cola Pero de la B Y estar ahorita Tan adelante Es una nota Eso No me acuerdo En estos días Que Henry Delgado Mi compañero Los de la Culpa Que por obvias razones De súper hincha Ustedes no saben Este man Es muy cagado Porque los dos partidos De la final Hemos tenido show Y no ha podido ver el partido Entonces él ha pasado así Todo en todo show Entonces él cuando Cuando estábamos viendo El partido de la semifinal En el camerino Él era todo asustado Y nos preguntaba Santiago y a mí ¿Esto es lo que ustedes sienten Cada año? No sé cómo hacen Pero no, pero Ven Dime ¿Cómo piensas celebrar La estrella? Porque tengo fe Que se la van a ganar ¿Cómo piensas celebrarla? Tomando guaro ¿Pero cuánto? Porque tiene que ser Una ingesta poderosa Tiene que ser Mejor dicho Una ingesta Trabótica con guarapo ¿Qué? ¿Qué dijo? Claro, en Santander Se toma guarapo, papi ¿Guarapo con qué? Con aguardiente Y cerveza Se llama carabina ¿Ustedes van tomando guaro Y lo bajan con guarapo? No, se hace carabina Cerveza Cola y pinto Guarapo Y aguardiente No va a quedar nadie En pines a ciudades Digo sinceramente Entonces no han ido A buscar a manga Uy, pero Qué vaina tan impresionante ¿Y cómo se llama ese trago? Carabina Carabina Hágamele Por favor Uno toma carabina Más de la cuenta Y se vuelve cantimplora Le digo sinceramente O no Pero bueno No, no Entonces Te deseamos El mayor de los éxitos Y ojalá podamos celebrar Y tomar todos Mucha carabina Entonces Alita Manu Acá hay otras antanderianas Ya se la paso Eso, eso Ah, páseme la paso A ver, a ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tororón Hola, buenas noches ¿Tu nombre es? Camila Camila ¿Hincha del Del Búcaros? Del Búcaros, sí Del Búcaros ¿Desde cuándo? Desde No, desde los nueve años Que mi papá me llevó al estadio Tu papá te llevó Y te dijo Mire, mija Hay que sufrir por esto ¿Sí? Íbamos mal Íbamos mal Pero Bueno, mira Ya han pasado 15 años Íbamos bien No, no, bonito Bonito porque Han estado un par de vecesitas Y todo Pero esta vez Tienes un pálpito De que esta vez va a ser diferente Así va a ser Así ¿Tú has hecho alguna vez Una promesa así como Por ejemplo No, si el Bucaramanga gana Salgo a pelar las tetas del parque Alguna cosa así No, no, porque hay personas Que se comprometen con su equipo Él pelaría las guapas Por el Santa Fe Te digo sinceramente ¿Nunca has hecho ninguna promesa así? No No estoy diciendo las del No, sino No, de ese tipo ¿De qué tipo? Como un mes sin hacer el amor y tal El novio está diciendo Que no ganen Hijo de puta Que no El novio Ya Santa Fe Santa Fe ¿Cómo vas a prometer eso? O sea ¿Qué tiene que ver Lo uno con lo otro? No, no Ese pobre manca Es que disparen al arco A apretar culo Dios mío No Donde gane la estrella El tono Hijo de puta Le dio por jugar ¿Tú eres el novio? Por favor, quiero hablar con la pobre víctima Hermano ¿Tu nombre es? Francisco Francisco ¿Eres de Bucaramanga? Sí, mi familia es de Bucaramanga Tu familia es de Bucaramanga Y Pégate un poquito más aquí al micrófono Ya que De pronto es todo el sexo que vas a tener este mes Ante esa promesa de tu novia ¿Qué opinas? ¿Cómo se separa tu corazón? O sea ¿Tienen más fuerza en el pipí o en el corazón en este momento? ¿Mita y mitad? ¿Mita y mitad? ¿Cómo es? Sí, o sea Claro Está divino Ay, Dios mío No, pero hablando en serio Ya por tu cuenta Olvidémonos de lo que dijo esta mujer Por ejemplo ¿Tú qué prometerías? Es momento de es quitarse ¿Qué prometerías si gana el Bucaramanga? Una promesa que le hagas al universo Vamos a Bucaramanga Y nos echamos unos palos, ¿no? ¿Unos palos? ¿Se echan unos palos? Sí, unos traquitos O sea, está bien que no vas a tener sexo Pero no tienes que echarte un palo por eso No, ella se queda acá O sea, no No hay que ser extremistas No, pues ella se queda aquí el mes Y yo me voy para Bucaramanga ese mes, ¿no? Pero domingo ¡Ay! 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 La otra dice Camina papito a cantimplorear Vamos, hijo de Ahora Paula La cagué Uy, esa estrella va a traer tantas disputas No, no, no Pero qué chévere Ojalá No, ojalá sean campeones Pues la pregunta Puede ser boba Pero ¿Eres hincha del Bucaramanga? ¿Tú sí, tú? Sí, sí, claro Ah, no, no, por supuesto Porque pues de pronto no Hay personas que Yo nací en Pereira Y no soy hincha de Pereira Entonces quería Pues no sé A mí me gusta ganar Pero... No, 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 me entiendo Bien ¿Cuándo es lo más cerca que recuerdas haber pensado este año si iba a ser? Este año ¿Este año? Siempre decía No, eso no No, no, pero ahora sí crees como dice Ordóñez De aquí a la Libertadores Sí ¡Rumbo a la Libertadores! En los años ¡Rumbo a la Libertadores! No, verdad pues Un aplauso para todos estos hinchas del Bucaramanga Que son verdaderos hinchas En serio que sí Ojalá se dé mucho Bucaros, 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 Bucaros Llevo toda la gira escuchando esto y ya Bucaros, Bucaros También, también Y se nos pegó ¿Cómo es el? El borracho No Yo voy cantando Pero pasito Mis amigos voy festejando Un triunfo más Pasito, Henry Loco Por el Leopardo Eso Digo muerte Porque la vuelta queremos dar Y la dimos, pito Oiga, no Vivimos brutal Vivimos brutal la final ¡Rumbo a la Libertadores! No, imaginen cómo vivimos Nos tocó en pleno un show de La Culpa Y fue de las cosas más hermosas Que de verdad creo que Va a ser memorable Cuando nos pregunten ¿Qué noche recuerdan de La Culpa? Yo creo que va a ser este igual Bucaros Oiga, le quiero contar Que en el show que tuve el viernes En mi show Pregunté a varias personas Que quienes serán fans De quienes serán fans Y dicen Chao, ya Deje de robar pantalla Tanto No, no, no Esto no lo puedo creer W. Caramagos Un momento sublime Si lo hubiéramos planeado No ocurre mejor Cuide mi maleta, Cristian Felicitaciones ¿Qué pasó, Madrid? Se pensó que el único Echimbero Era el Real Madrid No, por varío Se pensó que el único equipo Que ganaba así De la nada Sin pensar Camisa Pero no es la camisa ¿Qué es eso? Bucaros 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 Oiga, le estaba contando Aquí una cosa Que en el show Pregunté a personas Que eran hinchas Del Bucaramanga Antes de la final Que qué habían prometido Si ganaba el Bucaramanga Y hubo una chica Que prometió Que dejaba De tener sexo Durante un mes Uy, no ¿Cierto? ¿Cierto que qué caga? Me parece que es la pena No creo que sea Bucaramanga Pero, pero Y ustedes Y ya que ganaron ¿Ustedes creen Que ella vaya a cumplir? No, no Yo creo que ya Ya cumplió la promesa La noche La misma noche La tuvieron que ver Bueno, venga Ustedes Que son hinchas Del Bucaramanga De toda la vida ¿Verdad? ¿Usted qué había prometido Esperando este momento? No, parcele No sé De verdad que Ni siquiera yo me lo esperaba Porque Cuando llegaron A los penaltis Dije, marica Somos tan de malas Sí Hubo momentos En los que pensamos Que iban a perder No, no Mano Mientras termine ¿Y usted ¿Qué había prometido? Yo había prometido Que me hacía el tatuaje Por fin Del leopardo con la estrella Y le voy a cumplir ¿Y lo va a cumplir? Lo va a cumplir Me hacía Henry Ya no va a cumplir Yo sé que lo va a hacer Entonces, de verdad Soy muy feliz De habermeido esto Y eso Vea, vea Que compiten No lo puedo creer Nos vamos a otra entrega Y piquémonos la lengua Chao, chao, chao Y cumplan Búcaro